Segundo programa de Contacto Estrecho. Ustedes ya saben, tenemos diferentes espacios que tienen que ver con tratar de pensar la realidad. En este caso, nuestro espacio de análisis va a tener como invitado a Ignacio Liendo, un reconocido analista político que es habitualmente fuente de consulta de la mayoría de los medios de comunicación y lo vamos a aprovechar para charlar un poquito aquí en Contacto Estrecho sobre las relaciones internacionales en este contexto de pandemia. Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar en Contacto Estrecho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un gusto compartir con ustedes, con el equipo y con la audiencia. Muchas gracias. A disposición. Gracias. Suena como un poco obvio la primera pregunta, pero realmente te la hago. ¿En cuánto cambió las relaciones internacionales con todo este fenómeno de la pandemia? Bueno, mirá, se reconfiguraron por completo las relaciones internacionales. O sea, nosotros trabajamos mucho esto en la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Universidad. Se reconfiguraron desde el punto de vista sistémico. O sea, la preeminencia norteamericana fue puesta en tela de juicio. Hubo un cambio de gobierno muy fuerte en Estados Unidos. Ascendió fuertemente China a partir de la tendencia en la que lo venía haciendo. Y sobre todo, destacó y se reposicionó también en ascenso Rusia, ¿no? Con lo cual, la vacuna, la pandemia y todo lo relativo a esta cuestión sanitaria ha fijado, de alguna manera, el orden multipolar, ¿no? Porque Estados Unidos y todo el norte atlántico occidental, o sea, las potencias occidentales en torno a Estados Unidos, en torno a la Unión Europea, están en igualdad de condiciones con Rusia y con China y se están disputando el poder mundial. O sea, desde el punto de vista sistémico, la pandemia aceleró el proceso. La pandemia y el resultado de la misma, y la vacuna ligada a la misma, ha acelerado un proceso que se venía manifestando como tendencia, que es un orden multipolar, donde, si bien hay una potencia hegemónica en algunos aspectos, que es Estados Unidos, Europa, Inglaterra, etc., del mundo occidental, hay potencias en ascenso que reafirman su liderazgo también, me refiero concretamente a China y a Rusia, y al mismo tiempo, a cuestiones regionales y territoriales, ¿no? La preeminencia de Asia, que viene en ascenso sistemático, por lo menos hace 40 años, también se reafirma a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, se produce, como se había producido hace un siglo, de alguna manera, una modificación en las capas tectónicas del orden internacional, desde un orden unipolar hegemónico, después de la caída del muro de Berlín, del fin de la Unión Soviética, a un orden, y el triunfo de la globalización occidental, de alguna manera, se reproduce y se resetea un nuevo orden, que es claramente multipolar. Y si te fijas, en nuestro país, el gobierno nacional, el actual oficialismo, que hace poco más de un año que está en el gobierno, trata de buscar un equilibrio entre los distintos actores primordiales de este nuevo orden en emergencia, que ya está entre nosotros y que ha dejado para quedarse, ¿no? Entonces, en algún punto, Ignacio, vos sabés que reformulo la pregunta que te iba a hacer como segundo interrogante. El tema de las vacunas, ¿qué vacuna compras? En algún punto no es solo una decisión sanitaria, sino también termina siendo una decisión que influye en dónde te posicionás internacionalmente. No tengas ninguna duda, perdón, porque hay una geopolítica de las vacunas, ¿no? O sea, a ver, hay un bien escasísimo en este momento en orden a la pandemia y al intento de resolución de la misma que tiene que ver con las vacunas. Entonces, hay una serie de estados de potencia o de compañías que tienen la capacidad de producirlas, de primero desarrollarlas, producirlas y generar toda la logística necesaria para colocarlas en última instancia en distintos países. Bueno, de nuevo lo mismo. Vos ve que hay China por un lado, sobre todo Rusia por otro, Europa que va a la saga, y Estados Unidos e Inglaterra que vienen liderando con grandes corporaciones farmacéuticas la vacuna, con lo cual hay una geopolítica de la vacuna que replica como en un espejo ese orden que yo te describí al principio. O sea, no hay ninguna duda. De nuevo lo mismo, el gobierno argentino ha intentado vascular, así como intenta vascular en orden a ese nuevo orden internacional que se fija a partir de ahora, también respecto de la vacuna, ¿no? Y bueno, toda la saga de las distintas vacunas que se ventilan permanentemente todos los días en la prensa, con la preeminencia de la vacuna rusa y todo lo que implica ese reposicionamiento con Rusia. Y detrás de la vacuna hay toda una serie de discusiones, ¿no? Porque hay otros proyectos que comparte Argentina con las potencias, ¿no? Con China hay una alianza estratégica, en breve visitar el presidente China, con Rusia también hay una alianza estratégica, con Estados Unidos hay una cercanía histórica, hay sectores de la sociedad y de la política que tienen una relación muy estrecha con Estados Unidos, y ahí la pelea política se da en ese espacio de intersección entre el equilibrio entre las potencias y el equilibrio entre las vacunas también, ¿no? Y Ignacio, a partir de esto que estabas planteando recién, me llama mucho la atención, quizás es prejuicio, que algunos países del tercer mundo uno ve que tienen un mayor porcentaje de población vacunada, incluyendo Argentina, ¿no? Que países de Europa que uno tenía en otro posicionamiento. ¿Esto por qué? Sí. Mirá, Europa es un espacio, una región, la Unión Europea es una organización internacional, un proceso de integración muy sofisticado, pero que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del crecimiento demográfico de Europa está en gran medida ralentizada, por más que es cuna de varias civilizaciones, es un espacio que está en estado de latencia, no tiene el dinamismo de Europa, salvo Alemania y algunos otros países muy puntuales, pero no mucho más que Alemania, el resto de los países tiene una serie de crisis sociales y una crisis de estancamiento y una crisis demográfica muy, muy importante. A la Unión Europea le cuesta aglutinar todas las voluntades y le cuesta tomar rápidamente decisiones, entonces las otras potencias emergentes, sobre todo Rusia, que tiene un fuerte influjo sobre Europa y un fuerte relacionamiento con Berlín, con Alemania, se posicionan por encima de Europa. No es casualidad que Inglaterra, que es claramente un imperio que tiene muchos siglos ya, se separa de la Unión Europea y se coloca en otro lugar y se acerca a Estados Unidos en algunos puntos, se acerca a China en otros y sigue controlando el sistema internacional de alguna manera, financiero sobre todo, eso te da las claras de que Europa va a la sala de los actores más dinámicos del sistema internacional, que son básicamente los que te nombren. Ignacio, y lo último, agradeciéndote mucho el tiempo. Previo a todo esto, había un proceso de crecimiento de ciertos movimientos autoritarios, uno piensa en Bolsonaro, piensa en Trump, como vos recién lo repasabas. ¿Qué te imaginas en la post-pandemia? ¿Dónde se van a ubicar todo este tipo de movimientos? Bueno, mira, la pandemia también y el tratamiento de la misma que se ha dado en los distintos países y el posicionamiento de estos movimientos que vos estás resaltando, se van a colocar en un lugar muy particular, muy especial, hay que estar muy atentos a ese fenómeno, porque en muchas sociedades han crecido fuertemente los movimientos contrarios a las dinámicas que genera la pandemia, y eso, más allá del caso de Brasil, o más allá del caso de Trump, que tuvo que hacer una transición de gobierno, él dice que hubo un fraude que no ganó, en cualquier caso, Biden es el presidente de Estados Unidos, más allá de esa cuestión de esos dos casos puntuales, hay que prestarle mucha atención a este fenómeno, porque hay margen para que crezcan este tipo de regímenes con un tinte autoritario y con un tinte muy particular a partir de la pandemia, porque hay sectores amplios en distintas sociedades que adhieren a ese discurso y van a encontrar un canal de representación en esos liderazgos, con lo cual son una serie de movimientos que también, para los cuales también la pandemia va a funcionar como un catalizador para que se consoliden, aumenten y sigan construyendo desde ese lugar. Ignacio Oliendo, muchísimas gracias, seguramente te vamos a estar molestando en próximos programas de contacto estrecho, justamente para tratar de seguir repensando todo este nuevo orden que se plantea. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto muy grande y saludos a equipo y audiencia. Muchas gracias.